¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En realidad las cosas que nos suceden es por casualidad y que nuestros hijos sean nuestros hijos es por casualidad que nuestros padres sean nuestros padres es por casualidad las personas que no nos caen bien incluso nos hacen daño pasan por nuestra vida por casualidad nuestra pareja es por casualidad yo sinceramente creo que no nada es por casualidad al igual que nada es bueno o malo todo tiene un sentido de hecho cuando nos toca reencarnarnos pues pactamos todo lo que nos va a suceder en esta vida así que para mí la casualidad no existe pero claro, esto no es que es una confusión porque continuamente pasan cosas a nuestro alrededor situaciones, cosas que no entendemos cosas que este maestro me ha hecho esto ahora no entiendo esto por qué me sucede esto a mí, etcétera, etcétera entonces para esto está la canalización es una de las muchas cosas para que sirva la canalización poner luz poner luz donde no vemos y poner sentido a aquello que no entendemos pues ya sabéis si para cualquier consulta de la sección de consultas preguntas, dudas, cosas que tengáis y tal solfitar una sesión al Whatsapp